Bienvenidos a una sociedad infesta Necio Bienvenidos a una sociedad infesta Necio Bienvenidos a una sociedad infesta Necio Bienvenidos a una sociedad infesta Estoy tragando mientras mierda por la tele Inocentes mueren por el precio del petróleo Que no existe Dios ni religión que me consuele Que vivo esclavizado por las leyes del monopolio Me vigilan cámaras y tienen un fichero Con mi nombre, con mis fotos y huellas dastilares Pero yo soy libre de creerme lo que quiero Y lo que quiero es no creerme toda esa mierda que inducen Y si, me seducen a través de imágenes Llenas de colores y con drogas de sabores Pago los errores del camino y las traiciones No quiero un destino ni un entierro en condiciones Quiero libertad para los pueblos sometidos Quiero destrucción para los pueblos invasores Vive realidad y olvida lo prometido Sabes que un pueblo unido jamás será vencido Hola, aquí mi fusil sin ansiedad, aquí mi pistola Tu dignidad sigue en el bar, se quedó sola Tengo la suerte de comprar, no me abandona Y al ver que dejo atrás lo que hice mal, ya no perdona Nunca jamás hay que ignorar al que valora Cada lágrima que se evapora deja la sal y luego el mar mece la ola El valor vendrá cuando el azar se deja alzar por mi persona Inhalar mi droga y nadar en coma por las nubes Quieren conquistar mi paz y disfrutar lo que yo tuve Adoran la deidad que les consume, el humo que sube Perdiéndose en la inmensidad tendrán la densidad de lo que anduve Viene y va en su proporción de realidad que prostituyen Todos los que ves que suben bajarán también que dure En su honor va a este rapsody y ya van cien Another bronze war story man, huye Con mi yo y compi, hoy vuelvo el estilo classic del sur Es selecto pa' paladares finos Un flow asesino aunque suene atópico Conócelo, no defrauda, te mantiene, put your hands up Si no pregunta al Juan si no es verdad, si no revienta Son kilos de mierda pa' tus oídos Botándolo en la cancha con la lengua por fuera Los Jordan, nadie lo suda como yo, gota gorda Super Nachos tío, super Nachos, que bueno Y te lo comes entero, pingajo ¿A qué mierda has venido a joder? Ahora se palpa mi carácter sobre el beat y suena bien ¿Qué dices? ¿Acaso no se nota aquí los tres soldando frases? Verbal bukake, tu moja, mojalos bien Que me pape, aprende a cocinar temas de estos en tu rato Libre anda, que nunca es guasa, es parranda ¿Qué pasa por el búnker en noches de otoño e invierno? La cabra y sus cuernos, rondando un gato negro La mala suerte afecta a quien la lleva por dentro Dale la vuelta kid, haz siempre lo correcto Haz siempre lo que debas porque en eso es tan honesto No te dejes llevar ni te arrepientas cuando esté hecho Dedica y hace rap y muestra de que estás hecho Hacer las cosas bien no tiene precio, en serio Vivirlo y transmitirlo vía headphones Follow en tu octavo, así se expanda como el polen Hasta el último rincón del underground español Voy con dos máquinas, el búnker se cocina, crack engancha No quiero mierda, ya quedas al personal cuando me entiendas Podré inmortalizar lo que suceda, quiero más No quedan vendas, tampoco heridas que sanar si me molestan Que está todo visto y tal, que estás hablando listo Tengo las riendas, ayer vi a Cristo en mi sillón Lo dejé hablando solo sobre la evolución y mi existencia Ya caíste no dimuestra, a mí no existe un misto que me encienda Enchufo el micro y van repartiendo servilletas Vida me sal, no me descuerdas Que me la da la instrumental, ya no te acuerdas Cuando no había nada de nada, solo es un tema Tanto luchar contra el sistema y mira Tu plan de protesta, ¿dónde vas? Su cuerpo se lo llevan, ya no está Se va la mierda, ¿y qué esperabas, puta? Un día te morirás, no hay vida eterna Harás que me retuelta en mi salón Nadie entiende al escritor, fumador, de cachí compulsivo Esta vida no es pa' ti, date un giro, ya me cuesta Cómo sienta la presión, la ansiedad del poeta, no te rinda Pídete unos nachos y harto un simpa, apúntalos en mi cuenta Apuéstalo todo al color negro El caballo ganador de mi quinta Dejo al que lo montó en silla de ruedas Este bolígrafo, quiero su tinta en mi libreta Mi super yo está en ese líquido Un híbrido de fuego, redentor con viento Yo siempre me equivoco, nunca me arrepiento Hasta el más cabrón está sufriendo a banditos y muertos Inspiración, atiéndeme cuando te invoco Entiéndeme que estoy sediento Y voy saliendo poco a poco de mi infierno Volveré sin muerdo el polvo del camino Acabo de encontrar la paz conmigo, dame tiempo No quiero azúcar, coño, dame sal Super Nacho llega rollo destino final Búnker, infernal, el halo de mi clan Tú eres el típico que lía a los canutos mal Todo me sale torcido, pero yo lo intento Siempre que salgo del búnker llevo caras de contento Violencia en las libretas, estoy a gusto en el infierno A gusto como cuando te como las tetas, yo Dame letras, esto es brujería en blackbooks Carioca y tipez pa' que flipe se derrite Cuando escuchan a estos tres que se piquen y se jodan Que me coman la polla y la bola Tu vida en un dólar, dices que nadie te controla Te veo en el INEM el lunes haciendo cola Luz de farolas, por las noches me acompaña Estoy más enganchado con Yoki a la metadona Coño, esto es amor y odio Amor para los míos, el odio es para el polio El odio esto pa' ti, tu maqueta suena a bodrio Por Dios, a podrío, me cago en la puta Guacamole classic con el názaro en el tracklist Verbaluzzi vomitándolo en el backseat Y mi cabeza haciendo backflips Rollo 2907, suena rap shit Derrapando por mis sienes Vales lo que vales porque tienes lo que tienes Dame paredes o trenes o pieles Super Nacho fluye, dime que mierda quieres No me tomes por imbécil, coño Estoy hasta la polla de tantos engaños Saltando, de otoño en otoño Esquivando, a todo el que se me acerca Al acabo haciendo daño A gente preguntando dónde podrían pillar Jodiéndome la noche a ver que me pueden sacar Que me dejen tranquilo, que te importa lo que hagas Que yo vivo en mi pompa y es que la ropa lo paga Oye, mírate, ahora mírame Dime lo que ves, sé sincero, pírate Estuviste conmigo bien, ahora olvídame Si ves que no puedes, pues entonces ven y mátame Le das a hacer un favor a más de un hater Desde el chico flipo con skater y breaker Ahora cojo letras y compongo a mi deleite Dándole forma a ideas que hierven en mi mente Tú despiertas y a su vez la pasión desconecta Elijo grites porque el alma no es carmienta Pero mientras la verdad te salmienta Un generador de esencia industrial que incrementa Tú despiertas y a su vez la pasión desconecta Elijo grites porque el alma no es carmienta Pero mientras la verdad te salienta Un generador de esencia industrial que incrementa A veces tengo que esquivar los rascacielos Vuelo cuando me ha puesto feliz y sueño que salgo de aquí No puedo vivir sin esquivar lo que no quiero Y formar parte del vulgo Una ventana al mundo que hay en mí He perdido el miedo, perdí también el rumbo Y gracias a eso pude avanzar directo hacia otro punto Y del azar, fin del asunto A veces hay que renunciar al sueño Y quizás hasta pase el tiempo y te parezca absurdo Hay que coger ese recuerdo Estrangularlo hasta que no respire y quede muerto ese bajón Yo no guardo el sentimiento en un cajón La vida a un callejón sin salida Yo buscando una razón corrompida Solo hay dudas que añado a mi colección Sé que dura la lección Un pa' ayuda como John Q Encontraré mi salvación No está perdida, fuck you No hay perdón Ernesto, díselo Somos puro en rap Quien me pudo en voz La solución es una cámara de gas Tú despiertas y a su vez la pasión desconecta Elijo grites porque el alma no es carmienta Pero mientras la verdad te salienta Un generador de esencia industrial que incrementa Tú despiertas y a su vez la pasión desconecta Elijo grites porque el alma no es carmienta Pero mientras la verdad te salienta Un generador de esencia industrial que incrementa Toge the vara No hay perdón Vente Aquí no hay miedo a la muerte No hay miedo Dios con todos sus creyentes No más miedo Reagan haciendo el vino fuerte Tocándome la polla sobresaliente Y vente, aquí no hay miedo a la muerte No más miedo Dios con todos sus creyentes No más miedo Reagan haciendo el vino fuerte Tocándome la polla en el buque con mi gente Un mundo cruel Cashbot Teorías eclésticas de miradas estéticas Quebo las palmas de mis manos y mi vida Invierto mi tiempo en perderlo a la deriva Lo poco que tengo es pa' quedarme sin saliva Y mira desde arriba, dime Dios que hago Entre el dedo índice y pulgar yo me deshago Con la piedra de tu clipper prenso mis ideas Dame un boli y un papel para comenzar la criba Déjame que siga, que vomite y escriba No tengo asumido, el humo me sirve de guía No es filosofía ni una forma de vivir Es una forma de erudir a la marmota y todos sus días Paz, policía, déjate de tontería La secreta ojea por calle y carretería Lo veo venir con la postura escondía Y los ojos colorados en proceso de sequía Cash for cash pa' volar Quiero mierda pa' fumar I need more shit Dame más pa' gastar, Mike Necesito pasta No el de House High pa' Chronic I need more money, why sabe why huele a flores Tómala cuando estás bien Si estás mal duérmete al despertar Volveré de enchufar y a empezar Carpe diem Con el rato fumo polen El Supreme me invito en hierba Cuando saca la cosecha Tu psiquiatra te aconseja mis temblores ¿Quién paga, men? Se echa paronones, fumamos de mis ramas Ya mañana si no pagas te arrancamos los tendones Lo que ande que más más que bolillones Moriré de la toa, pide todo Nos buscamos aún estando pa' filones Me fumo un dolmen Mando al llano a mi transformer La merca me la trae Optimus Prime con tres camiones Es coño en verdad Me bateo la ciudad, no hago favores Lo aprendimos en la escuela Búscate las habichuelas, no me llores Cash for cash, esta mierda es cada día Unos se aprovechan y otros que se frían El que se confía acaba la comisaría Detrás de unos barrotes en una cama fría Cash for cash, esta mierda es cada día Unos se aprovechan y otros que se frían El que se confía acaba la comisaría Detrás de unos barrotes en una cama fría Viejo amigo Viejo amigo Viejo amigo Horas que se queman dedicadas al oficio Vicios nocturnos, las puertas del desquicio Por el culo no te caben todos tus prejuicios Y por la boca sale solo mierda cuando hablas Más tablas y menos mamoneo Viendo lo que veo, coño, creo en lo que creo Vivo en un patio de recreo y me recreo Cuando Super Nacho suena como un guante de boxeo Sigo remontando el vuelo Flipo cuando pienso que se acaba hasta en el suelo Quiero y no puedo, puedo y no quiero El día que me entierren sé que yo no voy pa'l cielo No, así que no me digas na' Que la magia es como el fuego que no dejas de mirar Dejo de pensar porque puede acabar mal Que yo sé de actuar y no de verlas pasar Mírame zorra, no tengo cara de haber nacido ayer Sin de haber caído del cielo y ahora quiero renacer En otra parte, déjame olvidarte como sé Yo hice tu horizonte dando golpes, yo no puedo deshacer Mírame guarra, no tengo pinta de arrastrarme Vengo con mi Super Nacho, Ernesto Dásaro y del Parque Soy feliz con mi desfase, estoy bien aquí compadre Dejo de trifulca, nunca te cansarás de equivocarte Si quieres a bichuelas te las buscas Me quedé con las ganas de una venganza turca Una corbata colombiana, no eres puta A mí no me discutan ni me hagan largas las mañanas Hago el miedo en marihuana, aunque vuelva en marabunta Y no me pillo los dedos donde el odio y el amor se juntan Ya no tengo de ese suero que te gusta Se gastó esta chuta, Ernesto falló en conducta Soy receptor, vector que educa Me mejor, le digo al sol, mi vida es tuya Hey yo, son retales, vibraciones, humo árabe Mi sillo mental, la materia está juntándose Te quieres morir, ves que no sale Mira que estande en escupo frases Flip maimanes, crítica al carame Cultivos que salvan un mes Limonetes escarpiados pagando el gramo bien En mis tachones guardo un nabo pa' cuando opinéis Profecía de mi barrio, al tuyo, dale al play Magia mi black book, del parque rimando Andando la avenue, mal de altura ingrávito Puentes a tu mente, home, barriendo escombro Pintando blanco, mi polla, tu coño Y no existe más verdad que la que da el instinto Y no importa tanta mierda, sigo estando limpio Grindando los excesos vivos Quemando el tiempo, trazando los pasos Ni fracasos, sigo mi camino El día que te olvide tal vez deje de escribir Quien sabe si ese día tenga opción de ser feliz Ansío que llegue ese día en el que plegue La autenticidad que el Ernest tiene Y pueda ser así de simple Se hará realidad la despedida de la densidad Que baña cada línea mía Puedo fingir que soy oro, no hay problema Lo malo es que la arena cae sin vuelta Y sigo solo, llegan Pensamientos oscuros que arrinconan Las virtudes que me hacían ser brillante Como una condena No sé si estoy a tiempo, pero me doy cuenta La vida un lienzo y de momento poca recompensa Camino solo, pero aumenta Cada paso, la distancia que me queda Para dar con la respuesta Pregúntate mierda que pasean por mi cabeza Intacta, sin piedad me marcan con tristeza Cuenta, sin piedad me marcan con tristeza Me pasé un par de días asimilando toda esa mierda Olvidar lo que sabía y dejar la mente nueva Visualizar habladurías que se inventan Y hacer la digestión, esa gestión No esperaría que la entendiera Vivo alerta en la presión Lo que te quema y la prisión mental Fundamental de saber más que los que llegan Y no llegar no es pa' llorar ni abandonar a la primera En mi guerra mundial hay que luchar y suplantar al que se muera Aunque quieras paz, búscala donde el mortal la pierda Sé fugaz como una estrella, lo que ella da no es más que piedras Quítala de tu camino y tenla cerca Quíla bien a tu enemigo al dar la vuelta Se testigo y luego empieza de nuevo Antes de poner otra vez el huevo y plantar lo que yo quiero Hay que quitar las malas hierbas con los dedos Se escondió y volvió luego con más fuerza Igual que el sol, yo siempre anhelo su entereza El precio por mirar es quedar ciego No esperaría que la entendiera Vivo alerta Látigos y putas a todos estos fucking haters Que quieras paz Voy pa'lanta hasta que llegue aquí la muerte El día luego con más fuerza igual que el sol Que me caliente No esperaría que la entendiera Vivo alerta Látigos y putas a todos estos fucking haters Que quieras paz Voy pa'lanta hasta que llegue aquí la muerte El día luego con más fuerza igual que el sol, yo siempre lo he Harto de tolla y de todas las paranoias Que vienen en la vida por la cara y ni preguntan Que muchos no les gusta pero me suda la polla Que hay muchos que me odian porque tu teoría es la justa Látigos y putas pa' todos esos fucking haters Con el teo super nacho suena como vente conmigo Y reviéntale el oído a toda esa gente Vive el presente o tírate de un puente Ya, di la sol que me caliente O que me oriente el frío de diciembre Que voy pa'lanta hasta que llegue aquí la muerte Y cuando llegue pues vamos a echar la suerte Que será raro pero coño vivo alegre Y decepciono el que pretende que me encierre O que me entierre a mí que me destierre Que me suda el nabo todo lo que pretende No esperaría que la entendiera, vivo alerta Látigos y putas a todos esos fucking haters Que quieras pa' Voy pa'lanta hasta que llegue aquí la muerte Volvia luego con más fuerza igual que el sol Que me caliente No esperaría que la entendiera, vivo alerta Látigos y putas a todos esos fucking haters Que quieras pa' Voy pa'lanta hasta que llegue aquí la muerte Volvia luego con más fuerza igual que el sol Estoy muy en mi relajo ¡Suscríbete al canal!